El presupuesto que se pretende aplicar para el próximo año será austero, por lo que habrá un nuevo ajuste del cinturón, anticipó el gobernador Carlos Joaquín González. Sí, claro. Es muy importante el que tengamos ahorros importantes en el gasto corriente. Estamos impulsando en cada uno de los diversos sectores, secretarías, dependencias del gobierno del estado, ahorros en materia de gasolina, de celulares, de vehículos, tratando de no disminuir el empleo, que es importante. Pero sí el de consolidar acciones, el de buscar que, como te decía hace un momento, que un mayor monto sea destinado a inversión y no a gasto corriente, sin dañar, como decía, a la planta. Indicó que no tiene una propuesta de ahorro, pero el presupuesto será similar al del año pasado, pues no habrá incremento en las participaciones federales. Es un presupuesto que va entre los 28 y 30 mil millones de pesos, todavía con la interrogante de los ingresos federales, que tendrán su presentación presupuestal hasta el 15 de diciembre. Y que lo que buscamos en este presupuesto, que es un presupuesto basado en resultados, que tratamos de que sea moderno, de que sea además adecuado a lo que Quintana Roo requiere, es el de buscar privilegiar la parte de inversión y buscar un mayor ahorro en el gasto operativo. ¿Señoricamente qué rubro sería este? ¿Qué atención? ¿Educación, salud? Bueno, evidentemente educación, salud siempre están como los primeros lugares, por supuesto los temas que van relacionados con nuestra seguridad, en el fortalecimiento de esas instituciones y la inversión en infraestructura. El mandatario estatal también habló de la coordinación que se mantiene con la policía militar, en donde continúan buscando cuáles serán sus formas de vigilancia. Con imágenes de Osman Betancur para Notivision, Patricia Vázquez.